Cuando ya no creemos en todo lo que dice la prensa Cuando los bancos se apropian de todos y todo el país Cuando nos cansa que seamos tratados con tanta violencia Con mis hermanas y con mis hermanos yo protestaré Cuando los pueblos de tanto aguantar olvidan la paciencia Y mientras menos nos dejen será cuando más marcharé Cuando los pueblos almuerzan valor mezclado con conciencia Con mis hermanos y con mis hermanas yo me expresaré Esa es un bar de la indiferencia Cuando uno canta lo que piensa Y movemos ciudades y todo el poder Cuando los medios trabajan para distraer las carencias Cuando los tombos traicionan al pueblo que los vio nacer Fermaremos las calles arengando nuestras ideas Con mis hermanas y con mis hermanos yo me alzaré Con mis hermanas y con mis hermanos yo me alzaré Salgamos a las calles Salgamos a las calles Salgamos a las calles Tomemos el congreso Pero con nuestro voto Con mis hermanas y con mis hermanos yo me alzaré Con mis hermanas y con mis hermanos yo me alzaré Con mis hermanas y con mis hermanas y con mis hermanas Gracias por ver el video.